¿Qué es más poderoso que el rostro de Anna Frank? El 4 de agosto de 1944, Anna Maria Frank es detenida y deportada. Ella desapareció junto con un millón y medio de críos y adolescentes como ella. Es el genocidio más documentado de la historia. Si Anna hubiera sobrevivido, a lo mejor su mirada se parecería a la de estas mujeres. Podía verme a través de ella. El diario de Anna ha hecho crecer a millones de jóvenes. Veo el mundo, mi querida Kitty. El escondite. Oigo el trueno inminente. Ten valor. Me habría gustado jugar, pero... Viajamos en esos vagones. Esto lo hicieron seres humanos. Cuando alquilas niños, aniquilas un potencial infinito. Y entonces nos contaron la historia de Anna Frank. Ya estaba muy delgada, pero tenía una sonrisa encantadora. Vidas paralelas que nunca se cruzan y que sin embargo están tan próximas que casi se tocan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!